A ver, a ver, a ver, este video va a ser un tanto diferente ya que va a ser un video de Minecraft como verán en el título De hecho todo esto lo hacemos por Twitch así que acá abajo en la descripción te dejaré el link de mi canal de Twitch para que le vayas a dar un buen follow Ya que todos los streamings los haremos por ahí, ya jugaremos Minecraft, Fortnite, Valorant, todo lo que sea lo haremos por ahí Así que les dejo el link acá abajo en la descripción y pues también si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el video Bye bye Ok, entonces vamos a jugar una media ahora yo creo Y después nos pasamos a otro juego Quería empezar a comprar pues más que nada el teclado y todo eso, ok mis chavales Pero primero que nada quiero comprar la cámara porque si no tengo la cámara pues no se vería cool Entonces pues yo creo que primero compro la cámara y después ya el teclado Vi un teclado, me gustó bastante porque tenía muchas lucecitas y si no tienes lucecitas no eres hijo de perra Alguien viene Voy a ver si viene este, pues otros amigos El problema es que como por lo regular todo mi contenido es de Free Fire Pues todos juegan en serio ¡No! ¡Qué hijo de perra! ¡No! ¡No! ¡Ajá! Y luego... No manches, es que qué hacen estos vatos, qué le hacen así o... ¿Qué peís? ¿Cómo le hacen para llegarme tan rápido? No manches ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los cofres... ¡Los cofres! ¡Eh! ¡Eh! ¡El champiñón! ¡Oh! ¿Qué está? Bien, chen, esta estrategia me la enseñó Donatello No, la neta no Me la enseñó Vegetta ¿La agarras? ¿Y con el cofre? Pues con la luchita Ya no hay otro cofre ¿Este es un cofre? ¿Esto no es? ¡Náguara! Acá va, acá Acá y acá ¡A la bestia! No, no, es que como que mis ojos no reaccionan para ver cuál es el mejor de todo, eh ¡Ay, no, 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 no Esto, esto Y esto, ya ¿Tengo? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Tiene su madre Unas bolitas de nieve Y ya Con esta ganamos la partida, eh ¡Ay, Dios! ¿Quién es este vato? ¡No, no, no! ¡Eh, men! ¡Les voy a enseñar! ¡No! ¡Uy! ¡Que casi me caigo! ¡Uy! 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 ¡Pero cómo llegó tan rápido al centro este men! ¡Vamos para allá! ¡No! ¡Oigan! ¡No, güey! ¡Voy a bajarle a esto! ¡No manches! ¡Ay, la amistia! ¡La concha, la concha! ¡No, bueno! Creo que no soy nada en ningún juego, eh Yo nada más sirvo para... Para nada ¡Eh! ¡Si nos da tiempo! ¡Entramos! ¡Abo! ¡Uy! Creo que este mapa... ¡Uy! Este mapa... ¡Se de huevo! ¡Este mapa sí me ve! ¡Eh, Yumi! ¿Qué onda, chaval? ¡Bien, bien! ¡Helo! ¿Qué onda? ¡What the fuck you! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Rápido! ¡Se lo estoy, se lo estoy! ¡Esta es nuestra web! ¡Ahorita no! ¡No! ¡Ya viene alguien! ¡Ya viene alguien! ¡Ya viene alguien! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guarro? ¡Ah! 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 ¡No me salió! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¿Cómo que me aventó? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve! ¡Ah! ¡Tienes que esperar unos segundos para hacer eso otra vez! O sea, me están diciendo qué hacer. ¡No hombre, chaval! Y ya está bien. Ok, creo que se ve... Se escucha bien, creo. Como que me estorba el micrófono. What the fuck yo. Lo tengo en mi cara y no... No me quedo. ¡A la bestia! ¡Cae, guarro! No, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Que me hago daño cuando me aventé! Pero ese es el error del juego, ¿eh? No es mi problema que yo me haga daño. Si apenas comienzo esta vaina. Bien, bien, bien. Ya está, ya está, ya está. Oigan, ¿cuál es mejor? ¿La de oro o la de...? La otra, la otra. Estos son mejores. ¡Ya, vamos! Ahora sí, guarro. Que se vengan, que se vengan, que se vengan, que se vengan. ¡Ah! ¡Uy, que casi me caigo otra vez! Dudo, dudo llegar al centro. Siento que alguien me va a aventar. Rápido, 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 rápido. ¡Ah! Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Nice, 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 nice. ¿Y ahora dónde están? No, no, no. Espera, no tengo nada. No tengo bolas. O sea, sí. No, no, no. Es que había un vato hasta allá. Espera, 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 espera. Vamos al centro, vamos al centro. Siento que en el centro va a haber gente, pero no sé qué tipo de gente, ¿sabes? Pueden haber mangos como yo. O un vato que salva bien... ¡Ah! Me espanté. No manches, me espanté. No, 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 no me hagan eso. No me hagan eso. Me espanté bien machín. No manches, casi me da un susto de esto. ¿Cuánta fue? ¿Gané? ¿Por qué fue eso? Ah, no manches, porque coloqué bloques, gané. Digo, me dieron puntos. ¡Qué buen servicio! What the fuck, man. What the fuck, man. Bien, 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 bien. Vamos a ver dónde hay gente, vamos a ver dónde hay gente. Ah, que no hay gente en el centro. No hay gente en el... No hay, no hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, no, que... ¡Ay, ahora ya lo vi, ya lo vi! Vamos, vamos, vamos. Ok. Según Spotify, esas músicas me las recomiendo, así que... Spotify. Pero ya estaba, ¿no? Oigan, ¿dónde estaba? ¿Acá? ¿O acá? ¡Ah! ¿Acá? ¡Ah! Oh, la bestia, no, no, no. Oigan, a ver, espérense. El sol me lastima, literal. ¡Ah! It was at this moment that he knew he fucked up. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Me apreté bien duro, apreté todo bien duro. No, no, no. Literal, el sol me lastimaba. Quita los shaders. ¿Cómo se ven en los shaders estos? ¡Ah! Este mapa es mejor porque está más cerquita. Entonces, como está más cerquita, es más fácil que... Que... Que llegue el... Este gato, ¿por qué tiene diamantes? Sí, gato, ¿por qué tiene diamantes? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Hola a todos, ¿qué onda? No hay hacha. Pensé que había una hacha. Dije, ya estoy súper listo para agarrarme la hacha y ya me voy. Pero no hay ningún hacha. No, amigo. Mi, 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 mi. Ya hacemos todo esto. Siento que voy a ir por el de la derecha, el que está allá. Porque lo vi más manco, eh. Porque el otro tenía diamantes. Y dije, no, pues sí tenía diamantes, pues... tengo así lo tengo pero creo que en esta versión no se puede yo primero primero pero no creo que asco no me van a ver sandwich amigo tengo pero no tengo no tengo no tengo cuatro 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 que fue eso no tengo aquí aquí yo gano no es que soy bien mal no 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 a partir de voy a hablar de estos votos a ver quién quién se mete para que estén llamada porque es más difícil así no hablar solito está más hardcore así no me puede ir sin sin ganar una partida tengo que ganar mínimo una partida muy y voy a decir que siento que está mi partida pero no ya viene alguien, ya viene alguien ¿dónde está? ¡Ay! ¡Pinches! ¡No, no, no! ¡Nita que me da asusta! ¡Me asusta! ¡Ya casi! ¡Pues ya, güerro! Otra, otra, otra ¡No! ¡Dios! Es que te llegan así y no sé si soy yo no sé cómo se verá sin los shaders creo que se va a reiniciar todo, ¿no? ¡Ay! ¡Sí se reinició todo! ¡Pelén voy a cambiar esto! ¡No me gusta esta música! ¿Dónde? ¿Especial? Especialmente para ti, claro A ver ¿En qué no se deja esa? ¡No! ¡Es que se ve horrible sin shaders! ¡Se ve horrible sin shaders, amigos! ¿Vos suba una sin shader? ¿Sin shaders? ¡Sí! Ya después vamos a ver qué pedes ¡No! ¡Me gusta más! ¡Me gusta más con shaders! ¡Te bailamos bien borracho! ¡Bien borracho! ¡Lodo! ¡No se ve que te había olvidado! ¡No hay hacha! ¿Por qué no traen hacha? ¡Los únicos cofres! ¡Neta! ¡Ah! ¡Y luego dejé la pichera! ¡Claro! Llevo esto, 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 esto ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estará otro cofres? ¡No me hice los mapas! ¡Ah, no! ¡Este mapa ya jugué! ¡Ya jugué! ¡Ya podemos agarrar esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto me gusta, esto me gusta! ¡Hace 9, 5! ¡Ok, está bien! Voy a agarrar todo esto, ¿vale? Ahora, se supone que acá hay un vato Entonces voy a llevar Si pongo esta, se pone solita ¡Ah, pensé que se activaba solita! ¡Ah, pensé que se activaba solita! ¡Ah, esto es una estafa, eh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! No sé si venga alguien por acá, ¿eh? ¡No! ¡Pero no hay dos! ¡Eh, rapiña! ¡No me deja ver el sol! Picadura de la cobra gay Picadura de la cobra gay Si te picas te duermes gay